Pablo Casinerio, contame, ¿cómo surge esta idea con esta gran convocatoria de jóvenes? Bueno, el programa Por Vos y Para Vos nace luego de que el año pasado llevamos adelante los foros de participación regional. Vimos la necesidad de poder generar un espacio de liderazgo juvenil, de emprendedurismo social, ya que una de las principales necesidades de los jóvenes que visualizamos a través de esos foros era la idea de lograr una participación comunitaria más activa por parte de los jóvenes. En función de eso nace este programa, donde nosotros tratamos de presentarles a expositores en distintos ámbitos, como por ejemplo Juan Pablo Rodríguez de ONG, Mariano Oberlin, padre María Oberlin, a través de lo que es la parte religiosa, Matías Portel a través de una empresa, Chapita Gutiérrez a través del deporte, de qué manera se puede ir contribuyendo a la sociedad con acciones solidarias que todos ellos tienen como ejemplo. Básicamente lo que queremos reflejar es que el joven motivado y bien encauzado puede tener, sin lugar a dudas, un impacto muy importante en la construcción de una sociedad mejor. Y este curso de formación de liderazgo juvenil, de emprendedurismo social, tiende a poder llevar estos conocimientos y este acompañamiento de los jóvenes para que sean protagonistas del cambio que necesiten ellos en el lugar donde viven. Así es, como vos lo dijiste, Taser de Inteligencia Emocional y Liderazgo Juvenil. ¿Vas a ir por todo el interior de las provincias, Pablo? Sí, nosotros cada dos semanas vamos a ir lanzando un taller, de acá dos semanas tenemos en Río Cuarto, luego vamos a hacerlo en Noé Tinger, también lo vamos a hacer en Villa Dolores, San Francisco y Córdoba Capital. La idea de la agencia Córdoba Jóven es poder tener presencia en el interior de la provincia, tenemos una provincia muy grande, muy extensa y nos parece importante que podamos llegar nosotros a los jóvenes en el territorio. Es por ello que estamos haciendo un gran sacrificio, pero contamos con un excelente equipo que nos permite poder trabajar en conjunto con jóvenes de diferentes regiones de la provincia. Genial, entonces hacemos la gran convocatoria por las redes a través de la agencia Córdoba Jóven y la Doctor Radio. Sí, así es, vamos a estar convocando a todos los jóvenes de los departamentos del sur de la provincia para que de acá dos semanas estemos en Río Cuarto. También con esta misma propuesta que seguramente estamos convencidos de que los jóvenes del sur de la provincia también la van a aceptar de la misma manera que la han aceptado de manera masiva jóvenes del norte de la provincia. Impresionante, gran convocatoria, felicitaciones Pablo. Y bueno, déjale un mensajito a los jóvenes para que se vengan, para que se presenten, para que se hagan presente aquí en esta convocatoria. Bueno, estamos acá hasta las cuatro y media de la tarde hoy, pero lo importante es que, como mensaje a los jóvenes que quiero dejarles es que realmente necesitamos que toda esa voluntad que ellos tienen para poder contribuir a mejorar la sociedad, la pongan en práctica. Solamente se puede mejorar la sociedad en donde uno vive con trabajo, con compromiso, con dedicación, con esfuerzo. Nada bueno viene de arriba, nada bueno viene sin esfuerzo, sin trabajo, sin compromiso. Y nosotros vemos y valoramos que hay una juventud con una potencialidad enorme y queremos también desde el espacio de juventud del gobierno de la provincia de Córdoba, desde la agencia Córdoba Joven, poder de alguna manera generar los espacios de participación para poder encauzar y canalizar toda esa energía positiva que tienen los jóvenes a fin de que podamos trabajar en conjunto en la construcción de una sociedad mejor. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos como siempre. Gracias Pablo.